Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Hoy vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller del tema de cinemática. Nos dicen que una avioneta vuela horizontalmente a 100 metros de altura sobre el suelo. Si cuando su velocidad es de 180 kilómetros por hora se deja caer un paquete, calcula, prescindiendo del rozamiento del aire, en el apartado A, la ecuación de la trayectoria del paquete. Bien, pues tenemos el avión y cuando va a una velocidad de 180 kilómetros por hora deja caer un paquete que tendrá una caída parabólica. Y nos dicen que este avión se encuentra a 100 metros sobre el suelo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es pasar esta velocidad inicial de 180 kilómetros por hora a metros partido por segundo. Así que multiplicamos los kilómetros por 10 elevado a 3 para pasar a metros y dividimos pasando las horas a segundos dividiendo el total entre 3600. Así que tendremos una velocidad inicial de 50 metros partido por segundo. Y la velocidad será la que lleva en principio el avión. Así que la velocidad inicial en X será de 50 metros partido por segundo como la flecha que hemos puesto y la componente en Y será nula. Bien, y para calcular la ecuación de la trayectoria del paquete lo primero que vamos a hacer es la componente en X que es igual a X sub 0 más la velocidad inicial en X por T y la componente en Y que sería igual a Y sub 0 más V0 de Y por T y menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Así que estas dos ecuaciones no definirían la posición en X y en Y en función del tiempo. Y en este apartado nos pide la ecuación de la trayectoria del paquete. Nosotros lo que queremos es tener Y en función de X. Así que en la primera ecuación X que es igual a X sub 0 que es 0 por la velocidad inicial en X que es 50 por T vamos a despejar T que va a ser igual a X partido por 50 y vamos a sustituir en la segunda ecuación. Y así nos va a quedar Y en función de X. Así que tendremos Y igual a Y sub 0 que es la altura inicial de 100 más la velocidad inicial en Y que es 0 por el tiempo así que nos quedaría 0 y menos un medio de la gravedad que es 4,91 por el tiempo al cuadrado que tendríamos X al cuadrado por 50 al cuadrado. Así que la ecuación nos va a quedar igual a 100 menos 1,96 por 10 elevado a menos 3 por X al cuadrado. Y con esto acabaríamos en el apartado A. En el apartado B nos piden el punto donde toca con el suelo suponiendo que este es horizontal. apartado B. Bien, pues la ecuación anterior nos relacionaba la altura con el desplazamiento horizontal. Cuando toca con el suelo la altura será igual a 0 así que vamos a decir que Y es igual a 0 en la ecuación anterior. tendremos que 0 es igual a 100 menos 1,96 por 10 elevado a menos 3 X al cuadrado. Así que de aquí despejando tendremos que X es igual a 226 metros. En el apartado C nos piden el tiempo que tarda en caer. Bueno, pues el tiempo que tarda en caer se obtiene aplicando la condición de que Y es igual a 0 en la ecuación de la posición del eje Y. La ecuación de posición del eje Y es igual a 100 menos esto del apartado A 4,91 por T al cuadrado. Así que si esto es 0 4,91 por T al cuadrado despejaremos T y será igual a la raíz de 100 entre 4,91 Así que nos va a salir un tiempo de 4,51 segundos. Y por último el apartado D en el que nos piden la velocidad del paquete a los 2 segundos de caída. Bien, pues para ello necesitamos las ecuaciones de la velocidad. Tenemos que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X que es por lo que es constante y es igual a 50 metros partido por segundo y la ecuación que nos da la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial era de 0 menos la gravedad que es 9,81 por el tiempo así que tenemos menos 9,81 por 2 que es igual a menos 19,62 metros partido por segundo así que la velocidad total será igual a la raíz de 50 al cuadrado más menos 19,62 al cuadrado que nos dará unos 53,71 metros partido por segundo bien pues con esto acaba el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute it